Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un vídeo de una nueva ronda del evento beauty sales, que si recuerdan la ronda pasada estuvimos aquí e incluso hubo un sorteo de una cabecita y esta vez están estrenando edificio que la verdad está hermoso y todo rosa, que saben que me encanta el color rosa así que me encantó y esta ronda van a poder encontrar regalitos en cada stand de las tiendas totalmente gratis y aparte hay otros regalitos del evento que ya saben que pueden tomar con el grupo, además que habrá un sorteo de dos cuerpos cupra, que son estos nuevos cuerpos que me imagino ya varios conocen y también habrá sorteo de dos avatares igual dos cuerpos de la marca revirt, va a ser uno femenino y uno que es un paquete completo que trae tanto el femenino como el masculino, solo deben entrar al grupo y darle clic a este cartel y ya van a estar participando en el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre, así que tienen que estar atentos ese día en el grupo, de preferencia no se salgan para cuando los anuncien puedan ustedes saber quiénes fueron los ganadores. Y yo les voy a dejar con un pequeño recorrido por el evento y también mostrándoles algunos de los regalos que pueden encontrar aquí espero que les gusten y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.